Por estas calles, bastión de laburantes, viajé con mis cometas hacia el cielo. Sufrí con aquel trompo cascarilla las broncas de mis sueños orilleros. Por estas calles, templé mis insabores y barajé los naipes de mi vida. ¿Qué otra razón le queda a mi esperanza que regresar siempre a la unión, la más querida? Por estas calles, corazón, tengo la vida. El norte, el sur, el este y el oeste. Por estas calles de la unión, calles queridas, tengo marcada mi llegada y mi partida. Por estas calles sembré mil ilusiones y mil vivencias entre penas y alegrías. Por eso digo, mis calles encierran todo, todo ese mundo que me impulsa hacia la vida. Un vuelo de gorrión quedó en mi corazón, un patio de amapolas y el parral. Y el gol que no logré después de gambetear allá en García casi alférez real. Por estas calles, corazón, andan mis duendes y un chiquilín que aún juega en sus heredas. Y aunque el invierno de la vida me ha llegado, guardo escondido un trozo de primavera. Y en las esquinas de los tiempos y las citas está la piba del amor siempre aguardando. Y un pentagrama de soles y de luna, como la unión no puede haber ninguna. Un vuelo de gorrión quedó en mi corazón, un patio de amapolas y el parral. El gol que no logré después de gambetear allá en García casi alférez real. Un vuelo de gorrión quedó en mi corazón, un patio de amapolas y el parral. Un vuelo de gorrión quedó en mi corazón, un patio de amapolas y el parral. Un vuelo de gorrión quedó en mi corazón, un patio de amapolas y el parral.